Sí, he elegido y he oído que hay grupos dentro del PLD que se están activando en pos de la candidatura presidencial del 2020 y el sector del presidente Leónel Fernández, sin lugar a dudas, está en esos aprestos. ¿Cómo encuentra usted? ¿Usted cree que ya ha destiempo? ¿Usted cree que es el momento? Yo creo que eso es muy entemporáneo todo eso. Yo creo que nosotros somos el partido de gobierno y el PLD tiene que gobernar bien, tiene que terminar bien, responder a las expectativas que el pueblo dominicano se ha creado y luego de eso entonces nosotros involucrarnos en lo que sería la elección de nuestro candidato presidencial en el año 2020. Sí pienso que el tema oportuno y que se debe de resolver en este momento es la ley de partidos para que todo lo que es la democracia partidaria, no solamente el PLD, sino me refiero a los partidos de oposición, tengan un esquema claro y definido sobre qué bases van a elegir sus autoridades de los próximos procesos electorales y debemos sentar las bases legales para que esos procesos ocurran sin traumas y que todo el mundo, el que salga electo de esos procesos, no cuestione los mismos, porque en las condiciones actuales las estructuras políticas no están en capacidad de realizar procesos diáfanos, transparentes y que ellos mismos acepten. Entonces tenemos que sentar las bases para que a través de la ley de partidos los partidos políticos vayan a los procesos y elijan sobre bases creíbles sus candidatos. Eso es lo que en este momento yo creo que nosotros como clase política debemos darle a la nación. Ya lo otro en el PLD eso debe esperar. Yo creo que las candidaturas presidenciales, eso está muy a destiempo. Al gobierno le faltan tres años a este periodo. Entonces yo creo que a nosotros no se hace nada con eso. Y más, con figuras como las que tiene el PLD. O sea, ¿quién no conoce aquí a Leonel Fernández en este país? ¿Quién no conoce a Danilo en el país? O sea, que no son personas que necesitan mucho tiempo para presentarse, para que el país lo conozca, para articular una candidatura. O sea, que yo creo que eso debe esperar por el bien del PLD. ¿Qué le parece a usted la frase, es para adelante que vamos ahora sin importar lo que pase en el 20? ¿Qué le parece a usted la frase? Bueno, esos son eslogans de campaña que terminan conectando con los sectores populares. Y eso está bien en términos de iniciativa, tú me entiendes. Pero yo te reitero, mi posición es que nosotros debemos esperar. Que no debemos convertirnos en oposición de nosotros mismos. Porque somos el PLD. Nosotros somos el partido que está gobernando. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser cautos, comedidos, juiciosos. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Para nosotros aspirar a seguir gobernando este país, tenemos que estar unidos. ¿Hay división en el PLD en estos momentos? No, yo creo que hay puntos de vista diferentes. Pero no división. Yo no creo que el PLD se vaya a dividir de ninguna manera. La dirigencia del PLD es muy sensata y con vocación de poder. No creo que eso llegue a esos extremos. Yo lo que sí creo es que hay puntos de vista sobre algunos aspectos diferentes y es normal. ¿Tú me entiendes? Es un proceso que tienen connotaciones para unos u otros diferentes. Entonces cada quien hace su planteamiento y eso es normal. Eso es la democracia. ¿Hay gente que quiere que dentro del PLD que sea reelecto Danilo Medina, que se enfrasque en una campaña de reelección? Me imagino que sí, que lo habrá. Pero yo no he oído al presidente Danilo todavía hablar de eso. O sea, yo no creo que si él tuviera esas intenciones o si él las tiene, en el momento que él entienda, él se lo dirá al país. ¿Tú me entiendes? Pero yo no he oído en ningún momento al presidente hablar de eso. ¿Es posible una reelección de Danilo? Yo creo que eso va a depender mucho de sus niveles de popularidad. Tú no puedes enrumbar un proyecto reeleccionista si tus niveles de popularidad no cuentan con una base de sustentación popular amplia. Entonces eso lo va a decir cómo esté él con respecto al pueblo dominicano. Yo diría que en el año 2019. ¿Tú me entiendes? Si sus niveles de popularidad, si el pueblo se siente que el gobierno ha respondido a las expectativas que tenía, entonces él podría ventilar esa posibilidad. Pero es lo que tiene que trabajar ahora y el gobierno entero y ver si los más de popularidad alcanzan lo que alcanzaron ahora en las recientes pasadas elecciones. Que realmente él fue muy fácil modificar la constitución porque él tenía una popularidad incuestionable a todas luces. ¿Tú me entiendes? Eso es determinante cómo él esté siendo valorado por el pueblo en el momento que llegue, que haya que decidir esa posibilidad de elegir el candidato del PLD. ¿Quiere decir que esto es por el nivel de popularidad y no por la constitución? Bueno, es que la constitución es un documento que puede ser modificado. Eso es una realidad y nosotros no podemos llamarnos engaños. O sea, hay y está establecido legalmente que hay una serie de condiciones que permiten que la constitución sea modificada. Y ya lo hemos visto sin número de veces en la República Dominicana. O sea, que la constitución no es un documento que no permita ser modificado. En todas partes del mundo es así. En Estados Unidos existen las enmiendas y se modifican. No han sufrido la modificación que ha sufrido la constitución de nosotros con tanta frecuencia. Pero es algo que está pautado, que pueda ser modificado en un momento determinado por el Congreso de la República. ¿Qué espera usted en estos momentos dentro de su partido, el PLD? Sensatez. Sensatez que el sectarismo no nos arrope. Que podamos sentarnos todos en la misma mesa. Que nos veamos como amigos, como familia. Que no nos veamos como que Danielita, Leonelita, temista, qué sé yo. Que seamos amigos, que enalbolemos las razones que dieron origen a este partido. Y que siempre le damos a Juan Bosch. Juan Bosch se opuso siempre al sectarismo, al grupismo. Porque decía que eso era el caos. El caos traía la anarquía y la anarquía traía la destrucción total. Entonces nosotros tenemos que mantenerlo unido, mantenernos coaccionados. Y de manera sensata tomar las decisiones más correctas que nos permitan seguir dirigiendo los destinos de este país. Porque si fracasa el PLD, habrá fracasado la democracia partidaria en el país. Y las repercusiones de eso serían inimaginables. Aquí tenemos muchos espejos cerca de países hermanos. Que todos los días salimos a la calle y vemos cientos de ciudadanos de esos países pasando mucho trabajo. Producto de la inmadurez de la clase política que gobierna esas naciones. Y esos ciudadanos han tenido que salir por el mundo para tratar de subsistir y conseguir cosas que pudieran estar consiguiendo en su país. Si la clase política actuara de manera más mesurada, más sensata, más juiciosa. Y eso es lo que aquí debemos de evitar. Y ojalá no lleguemos a esos extremos en el futuro próximo.